Hola, gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. Familiares de presos políticos denunciaron este martes que las personas encarceladas han sufrido maltrato. La madre de Amaya Coppens dijo que su hija fue agredida físicamente. Es la segunda vez que Amaya Coppens es apresada por el régimen Ortega Murillo. Su madre denunció además que se le impide tomar su tratamiento para la hipertensión y que recibe la comida machacada y revuelta. Después de la visita de los familiares de los presos políticos que permanecen en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, se dieron a conocer otras denuncias de malos tratos hacia los encarcelados y condiciones carcelarias deplorables. Una mujer fue secuestrada este fin de semana en Masaya durante el operativo en que murieron dos policías y tres pobladores. El secuestro de Julia Hernández fue ejecutado por la policía en conjunto con civiles en la comarca El Jocote. La sobrina de Hernández denunció que a su tía la sacaron de su casa y se encuentra actualmente en la dirección de auxilio judicial en Managua. No nos han dicho por qué se le acusan, nada por el estilo. Lo único que yo sé es que ella estuvo como autoconvocada y asentió bastantes marchas. La Organización Defensores del Pueblo destacó que se trata de una detención ilegal y que se ha vencido el plazo durante el cual una persona puede ser retenida por la policía antes de ser presentada ante autoridades judiciales. Es lamentable ver que se siguen las detenciones ilegales. Vemos que se siguen utilizando fuerzas irregulares que no están autorizadas por la ley para realizar este tipo de actividades. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pedirá apoyo internacional para asistir a los refugiados nicaragüenses. El presidente de la República estará en Ginebra a finales entre el 15 y el 18 de diciembre mirando el tema de la migración y los apoyos que el país requiere en esa temática. Las declaraciones de la vicepresidenta costarricense fueron brindadas a propósito de la llegada a Costa Rica de la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Dijo también que Bachelet se ha reunido con organizaciones nicaragüenses y que sostendrá reuniones con las autoridades que ven el tema de la migración en el país. En nuestro canal de YouTube les invito a ver el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Zampié. En esta ocasión nos cuenta sobre el Delfín de Ortega y el comisionado torturador. Eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme. Recuerden mantenerse informados visitando nuestro sitio confidencial.com.ni y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. ¡Gracias!